Hola amigos del canal Random, poco a poco nos vamos acercando al final de la serie, y lo mejor está por llegar, se supone, ya que ha regresado el choc y calvo, así que vamos con el sexto episodio. Regresamos al momento en el que Andy se tira con camión por el barranquillo. Varios muñecos liderados por el choc y calvo consiguen sacar a Andy del camión antes de que explote. Volvemos al presente, donde Andy lleva un año siendo torturado por el calvito. Además, la doctora Mixter le cuenta que el Choc y Hulk murió. La señora también se ofrece a matar a los chavales. Resulta que la doctora Mixter fue la terapeuta de Charles Lee Ray cuando éste tenía 7 u 8 años. En fin, que Choc y la doctora se van para matar a los chavales. Aprovechando que salieron, Devon y Lexi entran a la cabaña y desatan a Andy, que aunque tarda en reconocerles, al final decide ir con ellos a la escuela a por Choc y. En la escuela, la hermana Ruth sigue pensando que el Choc y Hulk es Dios. Pero éste se da cuenta de que la doctora Mixter ha llegado con el coronel. Así que el calvo malvado lo amenaza y Hulk le hace una peineta. Jake y Nadine están preocupados porque Devon y Lexi no regresaron anoche. Además, tienen que aguantar el sermón del padre Bryce. Y como escaparon varios alumnos, prohíbe que salgan de sus habitaciones. Una chismosa acusa a Jake de la desaparición de Trevor, pero llega la doctora que la manda a su habitación. Al padre Bryce no le gusta el muñeco y quiere que Mixter se deshaga de él, pero ella dice que lo necesita para sus terapias. La hermana Katherine discute con el padre Bryce, ya que el castigo que les ha puesto es absurdo. Entonces llegan Devon y Lexi acompañados de Andy, diciendo que se lo encontraron y que quieren ayudarle. Pero el padre Bryce no quiere ayudar al mugroso de Andy, así que la hermana Katherine toma la iniciativa y lo acompaña. La doctora Mixter vacila a los chavales y les advierte que no se metan con la calvicie del coronel. También les dice que Choc y los matará. Devon le cuenta a Jake lo que vieron en la cabaña, y que deben tener mucho cuidado con el coronel. La hermana Katherine está cuidando de Andy y éste se guarda unas tijeras. Mientras, la hermana Ruth visita al padre Bryce, y le dice que ha ocurrido un milagro y le enseña al Choc y Hulk que ha resucitado. Además le dice que es nuestro señor y salvador, así que el padre le dice que se vaya a su habitación. Llegó el momento del enfrentamiento entre el Choc y Hulk y el Choc y Calvo, el cual envenena con arsénico al musculoso. A todo esto lo del collar de orejas es muy de soldado universal, entre muchas otras. Lexi y Nadine han conseguido entrar al cuarto de los chicos por la ventana. Devon les cuenta que el coronel es el último Choc y malvado y que mató al resto, así que Nadine ha traído unas armas que son una mierda para enfrentarse a él. Vamos, lo que yo decía, que el Choc y Calvo es el más malo de todos, que inesperado, ¿verdad? Porque todos los calvos son malos. Choc y ve nerviosa a Lexi y le ofrece unas pastillacas. De repente llega el coronel dispuesto a enfrentarse a la muchachada, pero resulta que Andy le clavó unas tijeras en la calva. La hermana Ruth ha encontrado al Choc y Hulk muerto y jura venganza a... pues porque sí. Glenda habla con Glenn tras un sueño y este les muestra el regalo que les hizo su madre. Kyle le pide a Nika hablar con Choc y así que se hace un corte para que cuando la chica vea la sangre se manifieste Choc y... Hombre, no sé, yo le habría quitado los brazos de metal por si acaso. Pero claro, yo soy un cobarde, estos son muy valientes, muy inteligentes y muy guapos y todo eso. Pues claro, le da un manotazo al arma que la recoge Glenda para apuntar a Kyle. En fin, que le da una hostia Choc y Glenda le devuelve la pistola. Por televisión anuncian que están buscando a Jennifer Tilly por asesinato y que su casa salió ardiendo. Por la noche llaman a la doctora, que les dice que solo queda un Choc y bueno. En ese momento, Andy intenta matar a Choc, pero Jake trata de impedirlo. Pero por el poder de la casualidad, llega la doctora que se lleva al muñeco y los encierra. Por allí aparecen Bryce y Catherine, que ven al muñeco hablar y accidentalmente Mixter dispara a la monja. Andy ataca a la doctora, o mejor dicho, ataca a un señor con peluca blanca que se nota muchísimo. Pero Mixter consigue dejar al piojoso inconsciente. Nadine ha ido detrás de Choc y como le dice que es su hada madrina, el muñeco la pone a volar. Lo peor es que parece que no se acuerda de lo que hizo. En otro lado, la doctora Mixter apunta a Bryce y a la monja. Pero si queréis saber qué pasará, no os perdáis el séptimo capítulo la próxima semana. Aquí, en el canal Random, no aceptéis imitaciones. Fin. Fin. Fin.